Hoy te soñé como tantas noches Y desperté esperando verte Pues desde que tú estás conmigo No hago más que todo el día pensaré Dorme, gustar como dices cuando dices que me amas Dorme, gustar como dices cuando dices que me amas Dorme, gustar como dices cuando dices que me amas Dorme, gustar como dices cuando dices que me amas Es la brisa en tu cabello y las olas en el mar Tu sonrisa y la arena en tus labios sin igual Esa luna que ilumina nuestras noches en el mar Son tus ojos que me dicen que me amas de verdad Sueña contigo con él Sueña contigo con él Sueña contigo con él Hoy desperté Hoy desperté Hoy desperté